Fuimos premiados en la FIT, que es la Feria Internacional del Turismo, donde se vienen proveedores turísticos de todas partes de Sudamérica y de América Latina, en el cual Bariloche con su STAM dentro de este evento tan importante a nivel latinoamericano, fuimos premiados como una de las empresas de varias, fuimos premiados con el compromiso y la responsabilidad en seguir apostando al destino en función de lo que es de público conocimiento a través de lo que vino pasando este año por la erupción de este famoso volcán. Así la gente de Bariloche, no solo Bariloche, sino también el gobierno de la provincia y también el gobierno de la nación decidieron sumarse a esta iniciativa de premiar a las agencias de turismo que confiaron en ese destino. Sí, la realidad que no solamente fue el municipio de Bariloche, sino que la Secretaría de Turismo Local, el Ministro de Turismo de la Nación, el gobierno de la provincia más el gobierno nacional, ya que en esta entrega de premio hubo gente, personajes importantes del actual gobierno nacional. Bueno, ¿y qué significa para ustedes esta distinción? O sea que, bueno, más allá de lo que significa para Bariloche, lo que significó para Bariloche es que las agencias como Expreso Sur hayan apostado, los mayoristas como Expreso Sur hayan apostado al destino. ¿Qué significa para Expreso Sur? No, bueno, nos sentimos orgullosos. Estamos orgullosos porque a paso tranquilo, a galope tranquilo, después de tantos también años de sacrificio y de esfuerzo, siempre uno confía en que más tarde o más temprano los objetivos uno lo cumple y los logros se tornan a la vista por el reconocimiento de un destino tan prestigioso como es San Carlos de Bariloche. Y también a veces nosotros, cuando tomamos esta decisión de apostar y de seguir enviando pasajeros a este lugar, cuando fue en el mes de julio y agosto, que fueron los meses más caóticos, también hay que no comprar todos los discursos que también salen en los medios, cuando particularmente a Bariloche como destino la nombraban como una ciudad que era imposible pisarla por las cenizas cuando gran parte de la ciudad y de los proveedores estaban totalmente operables. Nosotros tomamos esa decisión porque sabíamos de tener el paño y de conocer el lugar que no poníamos en riesgo a ningún pasajero nuestro. La realidad es que más allá de este nuevo contexto político-económico que todos conocemos, el consumo está bien. La realidad es que estamos teniendo muchas consultas. Brasil es una de las frutillitas del postre de este verano en el sentido de que la gente va a apostar y va a viajar bastante, ya que hoy este nuevo escenario de devaluación que hubo en Brasil, dólar real, nos favorece, si bien no es la época del uno a uno cuando el argentino viajaba y tal cual tiraba manteca al techo, hoy vamos a encontrar un escenario mucho más favorable al que encontrábamos el año pasado o años anteriores. Por eso los destinos que estamos promocionando en Espreso Sur apuntan mucho a Brasil, también a la costa brasileña. Sí, si bien nosotros tenemos un menú, una oferta y un abanico bastante importante en servicios para lo que es la temporada de verano, como es Bariloche mismo, la costa argentina, Patagonia, Mendoza, las salidas nuestras a Perú, bueno, Brasil es uno de los productos dentro de nuestra oferta hoy más consultada. ¿Qué tiene que ver con el precio, no? Por ejemplo, para una familia tipo irse de vacaciones, ¿costa argentina o costa brasilera? Si quieren playa. Y los valores son similares, los valores de acuerdo a cómo está constituida la familia, siempre tomando un paquete de excursión, ¿no? En donde vos tomas un paquete que te incluye el traslado, la asistencia del seguro, la coordinación, la hotelería y la media pensión, estás hablando de valores similares y lo cual quizás la diferencia que a veces se marca entre Brasil y la costa argentina es la prestación del servicio, la calidad que quizás vas a encontrar un poquito más en Brasil a comparación de la costa argentina, ¿no? Esto ocurre también, uno va a cataratas y muchas veces para del lado brasilero. Por cuestiones de prestación de servicio, que por quizás un mismo monto, un mismo valor, encontrás una mejor atención o calidad en el servicio. Bien, y hablabas también y mencionabas Patagonia. ¿Patagonia es un destino que está consultando mucho la gente también? Sí, sí, nosotros tenemos salidas a Patagonia grupales, en las cuales tenemos un tramo que lo haces en bus, cama, ¿sí? para dar un mejor servicio y un regreso en avión. O sea, bajás y recorres la Patagonia en ómnibus, donde pasás por diferentes localidades y destinos turísticos haciendo noches de alojamiento y un regreso en aéreo que eso hace que el cansancio no se note para el turista, ¿no? ¿La gente ha tomado Uruguay como una oferta turística más en el verano? Sí, sí, la verdad que sí. Uruguay es un destino en el cual viene creciendo mucho con referencia al tema, no solamente Punta del Este, sino Piriápolis, La Paloma, después tiene gente que se va en el día, desde Uruguay te hace la excursión a Montevideo porque no deja de ser una ciudad imponente e importante para hacer un city tour por el lugar. Y lo positivo es que dentro de este contexto hoy Uruguay ya anunció que iba a tomar pesos argentinos, o sea que eso también va a ser un aliciente importante a la hora de una toma de decisión. ¡Gracias!